Pues bueno, para empezar hoy el cromo está del culo, perdón Buenas gente bonita, suscriptores queridos, que ole Ya un buen tiempo desde que nos vimos las caras, por lo menos para mi que grabó el preguntas y los platos hace como 4 meses, más o menos Y pues a ver, que nos trae aquí ahorita, que es lo importante Ehm, es complicado Para empezar, ignoren si estoy sudando como puerca, básicamente como si fuera un conejo en temporada Para los que recuerden, este canal no empezó con memes, no empezó con lo que es ahora actualmente y lo que esto significó Sino que empezamos con gameplays muy básicos de hard, harder y con algo especial Y ese señores es el servidor privado de Zombie Dash Para los que no lo recuerden, o quizás los que no estuvieron en ese tiempo, me encanta el server Y no es tanto por la estética, el concepto, es más que todo por su gente Es bien sabido que en los servidores privados es muchísimo más fácil crecer Y justamente fue lo que me pasó en ese pequeño server privado cuando yo empecé a crecer como si no hubiese un mañana El server para mi fue la excusa perfecta para aprender a decorar mejor, hacer mejor gameplay, hacer mejor todo Incluso hasta los videos No por nada teníamos un segmento que para mi es muy importante y que quisiera que vuelva Pero, no sé, ya comí Y es justamente por eso que estamos aquí Después de tanto tiempo volvemos a esto Para los que no lo sepan, que me imagino que son todos Este server también tiene awards Y digamos que su servilleta se encargó de este video de aquí Que casi nadie parece importarle cuando me costó la vida por la piece de papa que tenía Y es por eso que esto es importante Para los que sepan, Dardet salió Y Dardet para mi es lo mejor en decoración Hasta que este hijo de perra nació Pero bueno, si lo quitamos de la ecuación es un buen nivel Y nos guste o no, su gameplay es nazco Pero hice lo que pude y Endeko está precioso Creo que Endeko es lo mejor que he hecho Y siendo sinceros creo que eso va a ser irrepetible Entonces, por ser un server pequeño Hay poca competencia y logré destacar de nuevo Más o menos como para no ver esto dentro de un año entero ahí Y como volvemos y probablemente por este señor vaya a perder Sería chistoso hacerlo Y es por eso que creo que esto es algo sumamente divertido de ver Y pues, no sé, la primer video reacción del canal Algo especial, algo en lo que yo formo parte Así que muchachos Disfrutemos de esta posiblemente culiada Que nos peguen por culpa de este señor con este gameplay Mira, 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 vamos a aprovechar y vamos a cagar Si pierdo hermano te voy a cortar las bolas Una eternidad más tarde Ay, no sé que por fin van a empezar Estoy un poquito nervioso, ok Esto es muy importante para mí Vamos a volvernos universitarios y la chingada Claro que sí Uy, paparazzi, se vino, se vino, se vino, se vino Ok, voy a ir diciendo más o menos en cuál fue que voté Porque aquí muchas opiniones Para mí, en cuanto a lo que realmente se merecen o no Eh, tarde, 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 tarde Voten por tarde muchachos De hecho yo no cuento The End of the Moon Que es un nivel medio prieto que dicen No lo muestro porque pues Está raro Sí, ya está de bienvenido Ya como la quinta vez que me dices bienvenidos ¿Puedo pasar a los premios por favor? Mejor auto A ver De aquí yo he votado por Eh, no, The Posit no ¿En serio ganó? No me acuerdo si voté por The Posit o no Pero creo que sí Está medio eh No sé Falta otro mejor auto Aquí puse Don't Forget No Haven Puse Haven Definitivamente Pero ganó Don't Forget Qué asco Y Don't Forget ganó por Lore Nunca clasifiquen algo con Lore Fly Haven Miss You Creo que yo voté por Miss You Mega Colab Divertido Buena estética Está bien el gameplay Exacto Felicitaciones a todos Este valió mucho la pena Me lo jugué hace poco y está A ver Mejor Heart Yo aquí voté Don't Go Relax No me acuerdo Por ese no voté Por Ronnie no voté Eso sí me acuerdo Ah gloriosos temple Fue el que voté Me caga Pero hey Está bonito Está bueno Aquí voté por el Virtual Life Otro Mega Colab Que estaba chingón O Colab Porque solo son cuatro Voy a llorar Pero bueno Está bien Está bien Está bien No hay bronca Mejor Insane Me estamos acercando Creo que fue Glow Party Creo por la Talescript Que tiene de Glow Party Increíble God No el más feo Perdona Pepe Pero ¿Eh? Aquí hubo manipulación de votos Aquí voté por No me acuerdo Never Surrender Voté Eh Bueno Nice Lo que hace la corrupción Hoy en día Igual que en las votaciones Aquí voté por Stay Si no me equivoco No recuerdo mucho Porque ese día Voté como por votar La verdad A ver Miggy se lo ganó Es un temón Eso es un temón Tiene buen gameplay Y está chingón De hecho ese mes Y me lo voy a pasar A ver Mejor Hard Demon Dianos Demon No creo que gane Realmente No, no No creo que gane Creo que le doy mi voto A Silent Hill What? ¿Qué? Gané con el 43% Pues ponga eso Lo hice en una semana Aquí viernes de racismo Definitivamente Viernes de racismo Tiene que ganar Si o si Aunque esté glax Pero es bien el de racismo Exacto Estas si son votaciones Papá Ya era hora Tener niveles de calidad Pasmofobia También me gustó mucho Pero es que Por el mami Recen muchachos Recen Crucen la pija Recen Todo por tu culpa Me las paso por Y también esa reflexión Que a mi El tipo de gameplay De reflexión Que se parece a Cognition Nunca me ha gustado Mejor XL Aquí voté Por The Reason ¿Qué? Eh Discrepo mucho Pero Mejor nivel de gauntlet Creo que le doy mi voto A Ina Definitivamente Ina se lo ganó Aunque sea de navidad Y estar todos Muy tematizados Al lava O así Pero para mi Ina Eso Ina Ese fue mi voto Ves Ina Yo sabía Yo sabía Se lo ganó No solo como mejor Moderadora Sino también como Creadora Ya que sigan a dar Ya no me interesa Yo quería el mejor extreme Ni siquiera salí de segundo ¡Ay! 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 Vamos desde Barzabel Me las vas a pagar Nunca más voy a hacer un collab Con Barzabel Ok Que quede muy claro eso Aquí fue Hasby Hotel Voté por Insane De Hasby Hotel Definitivamente No está mal No está mal Es Undertale Ok No me enoja Está increíble ¿Quiénes fueron los que votaron por Beastars? Mejor canción No EDM A ver Yo voté por Stay No sé No soy tanto de Rock O de nuestro género Que puso Miggy Que está bueno Pero Eso No soy tan fan Pero hey Guns N' Roses No está mal Se nota que mis ánimos Están en el suelo Por culpa de este negro mexicano Mono de mierda Canción con letra Yo voté por Hold On Terminit O sea Hermano Que buena Mi primera consolación Hermano Esa es una de mis mejores Las mejores canciones que escuchaba Es como Hold On Voté por Rivers El último O Rivers No sé cómo se diga Pero es Está bien Porque está Ellipse Está Colbergs Y Punyazo No digo nada Bien ganado también Mejor jugador Polviente Aquí voté Por Behemoth Creo que voté por Behemoth ¡Sí! Toma Aquí voté por Creo que fue por Tecno Si no me equivoco ¡Bien! No me enojo Behemoth se lo ganó En tres patadas Superó a todos Aquí voté por Tecno O X Plus Ganó el cochino El depravado mental Ganó Espera Lo que es la corrupción Sirx Perdón hermano Sirx No me importa Ahí está mi 11% Pa' mi Sirx Creor de contenido Ay a ver Como empecé a hacer todo esto No sé qué opinar No sé No sé No sé Redmond No he visto el canal Perdón Pero Puro gameplay No estuvo mal Discrepa por Dardet Pero no estuvo mal Pero hey Aquí en el server de Discord De ZD Creo que se acaba Es tu primera video reacción Es medio extraño Pero Eh Cuando veas Las nominaciones Creo que vas a tener Una deuda que pagar No sé No sé No sé No sé